¿Qué es la operación de la naturaleza? ¿Qué es la operación de la naturaleza? En una legislación sectorial, la ley de hidrocarburos, que ha sido ratificada, como decía, por el Consejo de Ministros. A nuestro juicio, a juicio de la opinión jurídica que estamos recabando, se necesitaría de un marco de decisión más legitimado, más contrastado. Nos parece insuficiente e inadecuada para una decisión tan estratégica y con tantos riesgos el procedimiento que se ha seguido. Además, una autorización a contrapelo del contexto global de cambio de modelo energético, de reversión en el empleo de las energías convencionales. Y nos parece más incomprensible todavía si ponemos y la confrontamos a la acumulación de legitimación democrática de la que se han dotado estas islas con el amparo del Gobierno de Canarias y de todas sus instituciones. Por lo tanto, es un proyecto que no está motivado suficientemente, que a nuestro juicio no se ha ponderado adecuadamente, que está falto de cuestiones básicas, como es una evaluación ambiental, más allá de cualquier legalismo discutible que en esta fase pueda aducirse, porque estamos hablando de territorios de tan alto valor como son dos reservas de biosfera, con una calificación global que avala los valores patrimoniales que reúne y un modelo de actividad económica implantado sobre ese contexto, que, a nuestro juicio, vendría a romper esa lógica, vendría a quebrarse con los riesgos que exportaría la explotación del petróleo. Pero, además, ha sido una aprobación sin ningún debate y debemos tener claro que, frente a las palabras mayores que se están utilizando, de que este es un proyecto estratégico para el Estado de interés general, este es un proyecto pura y estrictamente empresarial, de Repsol, y se corresponde con una lógica estrictamente empresarial. Es una operación económica de una compañía que explota petróleo. El amparo que le ha dado el Gobierno nos parece una mala decisión, por lo tanto, precipitada, y creemos que se está hinchando un globo, el de las quimeras petrolíferas, que muy probablemente tenga un corto recorrido y que puede tener altos costes. Nos parece que es de sentido común, en una época histórica, en la que la mayoría de las sociedades, de lo que quieren dotarse es de seguridad, seguridad alimentaria, seguridad jurídica, seguridad en el transporte, seguridad en la salud, a Lanzarote y a Fuerteventura, se les imponga el riesgo. No tiene ninguna lógica aceptarlo. Un riesgo que asume la propia petrolera que existe, lo cuantifica más o menos, pero existe. Existe el riesgo. Recientemente saben en las costas de Río de Janeiro, saben perfectamente lo que está ocurriendo en Río, lo que está ocurriendo en estos momentos, con una mancha de petróleo que no se ha logrado controlar y que ocurre todos los años en las explotaciones petrolíferas del mundo. Por lo tanto, a juicio de la Fundación, es un riesgo descomunal e innecesario para las dos reservas de la biosfera. Una catástrofe que podría producirse y que tendría las consecuencias, no solo en nuestro contexto, de ser una catástrofe ecológica, sino de ser una catástrofe natural, económica y social. A continuación, nos gustaría hacer algunas consideraciones sobre Repsol. Insisto en la idea de que estamos en una operación estrictamente privada, no es una operación de Estado. Repsol hace su negocio y vende su negocio. Este, en concreto, no estaba contemplado en su memoria de actividades de 2011. Ha sido, por lo tanto, una decisión compulsiva. No sabemos a qué factores se deben, si es a cambios de legislación, si es a necesidades de sus propios balances internos y de sus operaciones de empresa de Repsol, o a alguna razón que desconocemos del Ministerio. Pero nada tiene esto que ver, como se está diciendo, con la política de autoabastecimiento energético. Es irrelevante para eso lo que puede ocurrir aquí. Porque, además, Repsol, como ustedes bien saben, lo que hace es pinchar y vuelca el crudo que extrae en su producción global, mundial. No va a haber un tratamiento especial de precios, como se está intoxicando a la opinión pública con ese petróleo. Eso va a ir al mercado Bren y España tendrá que comprar en el mercado Bren ese petróleo, como compra cualquier otro petróleo. Por lo tanto, nada que ver con la política de autoabastecimiento. Entonces, este tipo de consideraciones que estamos escuchando de muy diversa naturaleza, desde los beneficios que produce hasta los puestos de trabajo que crea, invitamos, nos pasaban una nota esta mañana del Consejo de la Reserva de la Biosfera, a que consulten ustedes la página de Repsol, vean el número de puestos de trabajo que Repsol tiene creados en el mundo y vean el número de puestos de trabajo que se necesita para una plataforma petrolífera, para explotarla. Nada que ver con lo que se dice. Repsol tiene 36.000 puestos de trabajo en el mundo. Los dos grandes bloques de ocupación son en Argentina y en España, en España y en Argentina, y el resto irrelevante en el resto del mundo. Consulten las cifras, porque estamos siendo sometidos a una verdadera intoxicación con datos falsos y con medias verdades. Naturalmente, Repsol está dentro de una campaña de marketing, una campaña de sandía, de plátano, de mango, de guayaba o de naranja, como denominan a cada uno de los pozos petrolíferos. Si esta es la denominación de los pozos, no tenemos que hacer un gran esfuerzo de imaginación para saber cuáles serán el resto de argumentos que se utilicen para confundir. Lo que sabemos es que el pescado que pescan nuestros pescadores es nuestro alimento y el piche que puede acabar con el pescado es el de Repsol. Por lo tanto, los daños ambientales nos los quedamos nosotros y el petróleo se lo lleva Repsol. Esa es la lógica. Nos gustaría hacer alguna consideración sobre el comportamiento de la gran patronal canaria. Estamos realmente asombrados y disgustados con los pronunciamientos que estamos escuchando en estos días en el contexto del debate sobre el petróleo. Y no lo estamos porque se manifiesten mayoritariamente a favor de la extracción de petróleo. No esperábamos otra cosa teniendo en cuenta la acostumbrada finura de sus juicios a la hora de analizar la economía. Una finura que se resume en aquella conocida lógica de Groucho Marx en «Los hermanos Marx van al oeste», en aquella alojada persecución en la que Groucho Guitarra gritaba «Es la guerra, traed madera, traed madera», a medida que iba quedándose sin vagones. Esa delirante lógica de «Más madera, mientras se consume el tren», que es bien conocida en la lógica que han empleado con respecto al territorio y está empleando la patronal, la aplicamos ahora también, para qué la vamos a cambiar y se la adjudicamos al petróleo, sin tomar en toda otra serie de consideraciones que sí que afectarían a Fuerteventura y a Lanzarote. Y, por lo tanto, la traduciríamos «Es la pasta, traigan petróleo», traigan petróleo, que es la pasta. Es dudoso que sea la pasta. Nuestro asombro y nuestro enfado proviene no de su posicionamiento a favor de las extracciones, sino de la falta de consideración a Lanzarote y a Fuerteventura, y a sus ciudadanos y a sus instituciones democráticas. Cada cual puede posicionarse con respecto a este asunto, como Dios le dio a entender, pero cuando hay una voluntad institucional y democrática tan clara, lo mínimo es pedir respeto y comportarse con respeto. Vamos, que se corten un pelo, es lo que diríamos, que se corten un poquito, porque si llegado el momento hubiera un derrame, la basura y el drama iba a ser para nosotros, no para ellos, porque lo tenemos delante de la puerta de la casa. Decimos eso, que se corten un poco, porque ¿qué podemos deducir de las opiniones públicas que han manifestado estos días? Nada más que voy a recordar muy breves titulares. Por ejemplo, no conozco ningún lugar que rechace un tesoro. O, ¿cómo puede ser un problema que haya dinero en el mar? O, ¿no podemos dejar una fortuna ahí abajo, otra? O, ¿rechazar el petróleo es una vuelta a la edad de piedra? Luego, fíjense, los que lo rechazamos, ¿qué somos? No es momento para rechazar lo que pueda venir, o un líder que dijo estos días, yo haría un eslogan con petróleo ya. Nada que objetar, nos preguntamos. Bueno, quizás recordar que el petróleo, como he dicho, no está delante de la puerta de los líderes empresariales que han pronunciado este tipo de consignas, sino que está en la nuestra. Y, como están opinando de nuestra casa, de lo que pasaría aquí si las cosas no van bien, no estaría mal que mostraran una mínima consideración, un poquito de respeto, alguna deferencia. ¿Qué sentido tiene entonces que las asociaciones empresariales de Gran Canaria desatiendan estas reflexiones? Pues que nuestro riesgo no lo toman en consideración, que lo desprecian, y se atiende exclusivamente a la quimérica posibilidad de beneficios en Gran Canaria, de beneficios de explotación. O bien, podemos pensar que no se quiere disgustar al jefe, al ministro del ramo, al que subvenciona o al que mueve los hilos en Madrid para el negocio propio. Es la vieja historia, y lamentamos mucho tener que decirlo, lamentamos muchísimo tener que decirlo, es la vieja historia de los isleños de primera y los isleños de tercera. De los isleños que deciden y de los que obedecen. En fin, nos molesta porque estas significadas voces son las que han reclamado una y otra vez seguridad jurídica para sus negocios urbanísticos. Una y otra vez, reclamando seguridad jurídica para negocios urbanísticos. De tal manera que se está influyendo para cambiar la normativa del archipiélago, el marco jurídico en este sentido. Y que el petróleo no nos distraiga tampoco de los movimientos que está habiendo en la modificación del marco urbanístico en el archipiélago. Pero, como decía, para no perderme, quienes reclaman su propia seguridad jurídica en asuntos urbanísticos son los que, sin ningún tipo de consideración, nos quieren imponer a nosotros nuestra inseguridad de cara al futuro, de la mano del petróleo. No lo entendemos, no nos parece razonable. No nos parece razonable. Y, si tenemos que entenderlo, tenemos que acudir al antiguo complejo de superioridad de las islas capitalinas. Ese que hacía que las islas que no eran capitalinas fueran tratadas durante mucho tiempo como el patio de atrás. Pues, miren, en este asunto no queremos ser el patio de atrás. Y, si pensamos más allá y acudimos a la lógica de la primavera verde, de la reciente primavera verde, y la aplicamos al negocio propio, pues, esto nos haría pensar en el desatino que puede provocar la avaricia. Y no nos gustaría pensarlo. No nos gustaría pensar, pero tenemos que responder a esa agresividad de declaraciones aparentemente benévolas. No nos gustaría pensar que también, desde otros lugares se piensa, no se preocupen ustedes que si les ocurre una desgracia, que si pasa cualquier cosa en Lanzarote o en Fuerteventura, nosotros tenemos aquí suficientes camas turísticas para resolver el problema. No se preocupen. Está todo controlado. Así que, negocio redondo. Pues, bueno, habría que ser un poquito más cauto a la hora de expresarse en esos términos, porque puede hacer que pensemos mal y no estaría bien que pensáramos mal. No son buenos pensamientos esos. Pero, en fin, para evitar los malos pensamientos está la solidaridad. Mirar un poco por encima del euro propio, que es lo que pedimos al resto de las islas, y desde la Fundación César Manrique pedimos la solidaridad del resto de las islas. La pedimos como si tuvieran el problema delante de la puerta a su casa. Y, de paso, le recomendamos al ministro Soria que libere una partida presupuestaria para un plan renove para la Gran Prateronal, para corregir estas opiniones. Es una broma lo del plan renove, pero queda dicha. Invertir I más D también para cualificar más este tipo de opiniones, por lo menos para explicarlas mejor y que las entendamos todos mucho mejor. Se piense lo que se piense. Y una breve nota, para ir concluyendo, una breve nota dirigida al empresariado local. Algunos nos trasladaban estos días aquella pregunta, en forma de pregunta, aquella aseveración que, en su momento, hizo Sabino Fernández Campo cuando recibió en la zarzuela la llamada del general Juste, del jefe de la división acorazada Brunete, el 23 de febrero. El general Juste llamó preguntando por el general Armada, conocedor de las buenas relaciones que tenía Armada con la Casa Real. Y preguntó, para cerciorarse, así lo cuenta la historia, si Armada estaba en la zarzuela, luego el rey estaría apoyando. Y Sabino Fernández Campo le respondió con esa célebre frase, que no se sabe si es verdad o es mito, de ni está ni se les espera, ni está ni se les espera. La pregunta nos han hecho, ¿y el empresariado local ni está ni se les espera? ¿Ni está ni se les espera en esta cuestión? La verdad es que nos sorprende el silencio o la equidistancia o la asepsia o la distracción de la mayoría del empresariado local, de sus asociaciones, para defender el turismo y defender Lanzarote. O, si quieren que utilice una expresión que les es muy querida, la imagen de Lanzarote, para defender la imagen de Lanzarote. Esa que tanto les ha preocupado en el caso de los hoteles ilegales cuando el conflicto ha trascendido a los medios nacionales. Pues bien, una de nuestras preocupaciones y de nuestras actuaciones como Fundación en lo que podamos contribuir en el marco colectivo que se ha creado de energía colectiva, pública y de asociación civil, será la de exportar el problema. Este problema del petróleo lo tenemos que exportar. Hay que colocarlo en una agenda más amplia que la insular y que la del archipiélago. Hay que exportarlo, lo tienen que conocer los turoperadores, lo tienen que conocer la prensa de fuera. Tenemos que exportar el problema para presionar con el problema y para hacerlo desaparecer de nuestras vidas. Estaría bien, nos preocupa, a nosotros que nos preocupa más el fondo que las imágenes, nos gustaría que aquellos a quienes tanto les preocupa la imagen entiendan que ensuciarnos de petróleo o cuando menos del riesgo, no nos conviene y les necesitamos, les pedimos, por favor, que acudan a esta gran convergencia institucional de la sociedad civil, que acudan, que apoyen, porque ese silencio que guardan no se entiende y la sociedad toma nota de ello, la sociedad apunta a aquello que no entiende. Nos preguntamos si callan porque temen enfrentarse al ministro de su ramo, al ministro de Industria y Turismo, claro que es. O si callan por defender sus intereses particulares, o si callan porque están de acuerdo con el petróleo, en fin, que lo digan, que Lanzarote lo sepa, que sepan que Lanzarote, en la que tantas veces escudan, les necesita. Necesitamos su pronunciamiento claro, que ya han tenido tiempo de informarse sobre el balance de riesgos y beneficios. Y les pedimos que eleven la mirada y pongan por encima de sus ambiciones a la isla, a los empleos de la isla, más del 75%, como bien saben, del PIB insular y a las personas. Les necesitamos. Lanzarote unida es más fuerte en este asunto. Por último, el ministro Soria. Al ministro Soria hay que ponerle un cero patatero. Hay que ponerle un cero patatero. Y le tendría que llegar el cero patatero que le va a poner el día 24 de Lanzarote. ¿Por qué? Por mostrarse antipático, por mostrarse arrogante, por mostrarse agresivo e insensible, con dos islas pequeñas, alejadas incluso para él, para quien no deberían ser alejadas, se muestra abusón con Lanzarote y con Fuerteventura y condescendiente con Valencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dos varas de medir? Impropias de un ministro de todos los españoles y mucho menos de un ministro canario. Mal, muy mal. Por ese déficit democrático, por su lamentable comportamiento y por el desprecio con que está tratando Lanzarote y a Fuerteventura. Eso de comportarse como un ministro siete machos está muy mal. Está muy mal. Censuramos esos malos modales democráticos, el autoritarismo, en fin, porque creemos que no beneficia a nada. Y en este sentido haremos una última reflexión. Desde la Fundación César Manrique creemos que sería deseable que el Gobierno de la Nación recondujera la actuación del ministro Soria y la encauzara y la encauzara adecuadamente. No vaya a ser que un asunto de petróleo acabe siendo un problema de Estado. Canarias es una zona sensible y lo es no solo medioambientalmente, sino también en términos políticos de relación con el Estado. Y Soria se está convirtiendo en el más desafortunado animador para abrir la caja de Pandora, la caja de los truenos. Es un camino lleno de peligros, una irresponsabilidad política. No están los tiempos para agitadores institucionales, que van con un bidón de gasolina bajo el brazo y una cerilla en la mano. Y el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, más pronto que tarde, va a tener que poner sensatez y orden escuchando a las instituciones y a la sociedad civil de las islas afectadas y corrigiendo este clamoroso error, como lo han corregido en Valencia. Esta puede convertirse en una cuestión, en un asunto de Estado. Va mucho más allá de hacer puras cuentas económicas o energéticas. y hay que hacer bien también las cuentas con respecto a la cohesión territorial y a la política de Estado. En fin, si Soria sigue así, desde la pequeñez de la Fundación César Manrique, contribuiremos en todo lo posible para que este asunto de las prospecciones en las costas de Lanzarote y Fuerteventura se le atragante al ministro Soria como un vaso de aceite de arricino. Y a los medios de comunicación. Les pedimos a todos, sobre todo a los medios de fuera de la isla, les pedimos respeto y altura de miras con Lanzarote y con Fuerteventura. Y también que cumplan bien su trabajo como suelen hacerlo habitualmente. Que sean rigurosos en discriminar y no convertir las mentiras interesadas en verdades ascientíficas. César Manrique y Lanzarote le han enseñado mucho al resto de las islas en relación con la industria turística y con el patrimonio cultural y natural. Han aportado valor añadido al archipiélago. Que no se desprecie sin más nuestro derecho a defendernos de riesgos idiotas, de peligros inútiles para Lanzarote y para Fuerteventura. Que de materializarse arruinarían el futuro de las islas. Pedimos respeto, consideración y que se entienda que tenemos todo el derecho del mundo desde aquí a primar la seguridad sobre el riesgo. En fin, invitamos a llenar de indignación la calle el día 24, el sábado, que puede ser la mejor respuesta para que en este comienzo de camino podamos comenzar a reorientar este espinoso asunto. de indignación. Gracias por ver el video.